... Hay más cierres que aperturas, hay más gente que se va, que gente que llega y es que sí, apostar por la España despoblada cada vez es más complicado. Son muy pocos los que pretenden dar una nueva oportunidad a pueblos que pierden vecinos censo tras censo. Y hay plataformas que ayudan a estos emprendedores a dos cosas. Una, encontrar un hogar donde vivir y dos, buscar una oportunidad de negocio. Para ello nace, entre otras, Hola Pueblo, una red que ha ayudado a 133 personas a que se instalen en algún municipio de la España despoblada. Muy buenas, no es fácil irse de una ciudad, buscar un pueblo en el que alojarse y además encontrar un negocio con el que poder vivir, pero sí que existen formas de conseguirlo y una de las fórmulas la tiene Hola Pueblo. En unos segundos charlamos con ellos para que nos lo cuenten. Antes, hay que ver noticias que nos deja el sector agroalimentario una jornada más para seguir informados de todo lo que ocurre. Noticias que llegan desde la guerra que vive Ucrania y Rusia. Los países de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron esta semana a un acuerdo para prolongar un año más la suspensión de los aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos como medida de apoyo a Kiev frente a la agresión rusa. Se prolonga hasta el 5 de junio de 2025. El acuerdo político provisional incluye, no obstante, medidas de salvaguarda para proteger a ciertos productos europeos, esencialmente agrícolas, en caso de que las importaciones ucranianas no sometidas a tarifa generen problemas en sus mercados locales. Este es uno de los temas que más revuelo ha provocado entre los estados. El mercado de platos preparados no para de crecer en los últimos años. La facilidad en la compra, el envasado y después su consumo lo han convertido en uno de los mayores atractivos del sector agroalimentario. Así lo demuestra un nuevo estudio presentado esta vez por Cantar. El informe asegura que la compra de platos preparados para consumir en el hogar ha subido un 11% en 2023 con un gasto mundial que roza los 2.000 millones de euros. A la hora de elegir alimentos que se disfrutan dentro del hogar, la conveniencia determina un 25% de las decisiones de consumo. Sigue de cerca el placer, señalado por un 23% de los encuestados, mientras que el sabor es definitorio en un 19% de los consumidores. Si estás pensando en ir a vivir a un pueblo y emprender un nuevo negocio en el entorno rural, no te muevas, que quizá hoy podamos resolver muchas de las dudas que seguramente tengas ahora mismo. Y las resolveremos con la persona que ya nos ve y nos escucha. Es Elena García, coordinadora de Hola Pueblo. Y lo primero de todo, Elena, es saber qué es Hola Pueblo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias por este espacio. Y, pues bueno, Hola Pueblo es una plataforma que nace a finales de 2019. Detrás de esta plataforma está mi empresa, Alma Natura, que es una pequeña empresa que tiene el propósito de generar oportunidades en el mundo rural, que se une en Hola Pueblo con empresas como Redella, Ikea, para hacer de puente. Porque hay muchas personas, nosotros creemos que tenemos, bueno, hay las inscripciones, ¿no? Hay muchas personas interesadas en vivir en el medio rural y muchos pueblos, como sabemos, que necesitan de esa nueva población. Entonces, esta plataforma nace para hacer esa conexión, para facilitar ese contacto. ¿Qué tipo de perfil tiene la persona que está buscando o que piensa en irse a un pueblo, Elena? Bueno, perfiles nos encontramos de todo tipo, pero nosotros sí que nos centramos en aquel que consideramos desde nuestro punto de vista, desde nuestra trayectoria, que tiene más viabilidad, que se quede en el pueblo, que se arraigue y que encuentre los recursos, las oportunidades para ser sostenible. Por eso, desde Hola Pueblo, nos centramos en un perfil concreto que es el emprendedor o emprendedora, que quiere poner un pequeño negocio en el medio rural, aprovechando las miles de oportunidades que hay. Y la gente... Nos llegan, pues, de ser familias, con niños, la mayoría, la media, perdona, Gonzalo, para responderte, la mayoría de personas que atendemos serían, pues, familias con hijos de entre 40 y 50 años que buscan un cambio y que ese cambio, pues, va de la mano del emprendimiento. Y la gente joven, Elena, también apuesta por ello, porque es verdad que es más difícil independizarse cuando eres joven, parece, ¿no? Exacto. Nosotros siempre ponemos también el foco en la gente más joven. No sé qué estamos hablando de joven, estamos hablando de que nos llegan también muchos perfiles, 30, 40, nos llegan bastante perfiles. Sí que es verdad que, claro, la economía está peor para este perfil. Entonces, lo que es para emprender, sabemos que, bueno, pues, que hay que invertir por poquito que sea el negocio, tienes que contar con ciertos ahorros, un colchón, para poder dar esos primeros pasos y que empezar a generar ingresos, ¿no? Entonces, creo que por esa parte es más complicado tener este tipo de perfiles. Para los que nos están viendo y que se hagan una pequeña idea, ponnos algún ejemplo de algún negocio que se haya emprendido en un pueblo. Mira, pues, por ejemplo, en Velorado, un municipio de Burgos, tenemos varias familias. Una de ellas, formada por una... es una pareja, que una de aquí de España y otra de Argentina, pasaron por Velorado, les presentamos a Velorado y vieron una oportunidad porque es el paso del Camino de Santiago. Entonces, han generado un spa. No sé si está abierto ya o no, creo que estará ya cerquita de abrir. Y, pues, bueno, han abierto un spa dirigido a esos peregrinos. Vale, vale. Ayudáis también a los ayuntamientos, ¿no? He leído por ahí. Los ayuntamientos sentimos que se ven perdidos, ¿no? Ante el reto demográfico, de cómo afrontarlo. Entonces, pues, también los ayudamos traspasándoles toda esa experiencia de todos estos años, trabajando en el medio rural y apoyándolos en la generación de nuevas estrategias para acompañar a estas familias. Porque, como te digo, interesa ahí en instalarse en el medio rural. Entonces, tenemos que ver, pues, casar, ¿no?, los perfiles de esos emprendedores, esas familias que quieren instalarse en el medio rural con esos pueblos, dependiendo de las características de cada uno. Bueno, ya la última, Elena. Que la gente no le tenga miedo a un pueblo, ¿no? Que se puede vivir en ellos y encima muy bien. Exacto. Lo que cada uno nos gusta una cosa. Habrá gente que le gusta la ciudad. Yo vivo en un pueblo. Y yo, por ahora, no lo cambiaría. Cada espacio, cada pueblo, pues, tiene sus dificultades y sus beneficios. Lo importante es que tú tengas interés real en ese estilo de vida. Y luego, oportunidades hay muchísimas. Y, bueno, pues, la comunidad también acompaña. Qué bueno. Bueno, pues, ella es Elena García, es coordinadora de Hola Pueblo, que es una plataforma que está ayudando a muchas personas, a muchas familias, a encontrar una nueva vida en el mundo rural. Así que gracias por la labor y gracias por la llamada. Vale, Elena, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y, atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689-58-8454. Venga, que nos vamos ya. Pero antes hay que ver las fotos y vídeos que nos habéis enviado al WhatsApp del programa. La primera imagen nos lleva hasta Torre Humos, en Valladolid. Amalia hizo esta fotografía de un zorro que se encontró de paseo. Y, claro, como es normal ya, el animal posó para las cámaras del campo al día. Es que no fallan. Y no ha sido el único. Aquí dos ejemplares más que también se han parado para salir guapos en la fotografía. La imagen nos la envió Javier desde Aldeamayor de San Martín, también en la provincia de Valladolid. Ahora viajamos hasta Soria, más concretamente hasta Valdeluviel. José María nos enseñó hace unos días lo crecido que pasaba el río por su pueblo. ¡Vaya añito de lluvias llevamos! ¡Madre mía! Donde nevó hace unas semanas fue en El Maillo, un pueblo de Salamanca. Miguel nos enseñó estas ovejas bien cubiertas de nieve. Eso sí, no tienen frío. Y nos vamos desde Besande, en León. Nuestro amigo Antolín nos envió un vídeo desde allí hace días, pero no lo hemos podido meter hasta hoy. Y es que cada vez recibimos más y más contenido, así que gracias por hacerlo. Nos vamos, pero nos vemos de nuevo mañana a la misma hora. Así que ya lo saben, ¡disfruten del día! ¡Adiós!